Lógicamente, si Guaidó nos siguiera, si este gobierno interino de Guaidó nos siguiera, ¿qué repercusión tendría todo esto sobre los activos que tiene en el exterior Venezuela? Y sobre todo, preguntarle, ¿Europa le va a seguir apoyando a Guaidó? ¿O Europa, ante la situación que vive gobiernos tan especiales y muy cercanos a la narcodictadura comunista, chavista, como es el de España, y Europa se va a salir por la targente? ¿O va a seguir apoyándola? Bueno, te decía, después de tres años, no queda duda, ¿qué es lo que está en este momento gobernando en Venezuela? Un gobierno criminal que aparte tiene alianzas con países como el Eje del Mal, como Cuba, como Irán, como Rusia, China, un país que se ha convertido en la plataforma de entrada del radicalismo islámico, de todo un proceso de ocupación del continente a través del foro de San Pablo, y quien se ponga al margen de desconocer lo que significa la valiente lucha del presidente Guaidó, además la legítima lucha por la restauración de la democracia, simplemente está poniendo también en riesgo, de alguna manera, en peligro, que es el resto del continente, de la subregión, como también el resto del mundo, porque en un mundo globalizado se está globalizando mucho más rápido la ilegitimidad de gobiernos radicales como este, la criminalidad, que es el rescate de la justicia, de la paz, el rescate de la institucionalidad, de la constitucionalidad, el rescate, en definitiva, de la libertad y de los principios republicanos. Gracias.